Querido México, nos has dado mucho, nos has dado mucho y ahora va de regreso. Los que podamos hacer no escatimemos una sola gota de esfuerzo, los que creen que no pueden hacer algo se equivocan, háganlo más importante, quédate en casa. La crisis de la pandemia puede tener resultados muy profundos, pero nada, nada tan profundo y tan arraigado como la solidaridad de México. Muchas gracias, muchas gracias, señor presidente. Pues pasamos a la firma del convenio. Ahí viene la mesa móvil. Que sean testigos Alfredo y Claudia. Gracias. 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 Muchas felicidades por este acuerdo de colaboración. Gracias. 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 Gracias.